Y que mejor valor señoras y señores que el mariachi Vargas Venga señores, que orgullo, que orgullo, venga ya Y que mejor valor señoras y señores que el mariachi Vargas Y que mejor valor señoras y señores que el mariachi Vargas Con su raboso desea que le traje de ti Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su raboso desea que le traje de ti Oiga amigo su carreta no se le vaya a atascar Avísenle a los lujeros que la vengan a sacar Oigan señores el rey que lejos te va llevando Oigan señores el rey que lejos te va llevando Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando Al pasacorza con el té me dijo una muy bonita Al pasacorza con el té me dijo una muy bonita Que dice señor me lleva ya traigo mi maletita Que dice señor me lleva ya traigo mi maletita Te traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones Mis manos hay las caricias va a sentir tus emociones Tu amor me correspondió, tu amor me correspondió Desde el momento de verte Traigo en los almas frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama El dulce en mi camino es sangre de mis penas Adorarte es mi destino para compartir tus penas Hay fiesta en el corazón cuando hay dos que tanto se ama Señoras y señores Esto es Héctor Ronaldo, ahí te va Ay, la, 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 la Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho Y que tu boca me pesaba Anoche soñé contigo, soñé y soñando Se disiparon mis penas, se dilataron mis penas Y me desperté llorando Ese hermoso blanco que lleva puesto Entre bromas y risas viene luciendo Ella todo lo cubre con su reposo Sin querer por el mundo ni su manera Debajo de un reposo Cariño mío, tapar las penas Debajo de un reposo Tapar las penas ¡Bujúyeme! 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 ¡Bujúeme! 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 Dices que me soy, riendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo, voy a hacer de mi querer, vale más patar en mano que venciendo a volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vuelve más patar en mano que venciendo a volar, no te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Señor eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante. A rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me ha arrebatado. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches, paso las noches llorando, para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Marriacho y marcas, este calidad, Viejas Arturo. Los amores más bonitos Son como la verdolaga Nomás le pones tantito Y crece como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se le pasa Con un gelón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se le pasa Con un gelón Se acabó El Mariachi Vargas Esta noche Para todas ellas Claro que sí Con mucho cariño esto Que está en nuestro más reciente disco Y que dice así Venga Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme algo Dentro se encendió En tus sueños En tus sueños Se hace atardir Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado Enseñar el reloj Hay tiempo que te irá Para comenzar a amar Siento algo tan profundo Que no tiene explicación No hay razón y lógica En mi corazón Entra en mi vida Te amo la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches desiertas Entra en mi vida Yo me lo reloj Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De nuevo Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Juntos No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te amo la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo reloj Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte De nuevo Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Tres que iré Y te iré Y te invito a entrar Venga Entra en mi vida Te amo la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo me lo reloj De nuevo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte De nuevo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Pero empecé a necesitarte De nuevo De nuevo En mi vida En mi vida ¡Bravo! 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 Música Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, sabía mi perna amada, matrimonela con él ¡Vaya por la bandana! 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 ¡Feliz! 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 El pastor, con su rebaño Al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra A la verdadera, va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas Como si fueran un hechizo En el flautín Aguantan el cachetón, venga compadre De pastor Al riar, cantar así Aguantan el cachetón, venga compadre El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar Su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus voces Y sus tristezas El flautín Del pastor Al riar, cantar así Que le buscas Si ya no me quieres 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 Que te ganas Con verte llorando Me arrencaste el alma en pedazos Y ahora el sollozo Y ahora el sollozo Me dejas morir Sabes bien Que mi vida es tu vida Que la tienes Tendida en tus brazos Si me niegas Si me niegas tus besos Mi cielo Quítame la vida Y no me hagas sufrir No te vayas mi amor No te vayas mi amor Que te quiero Que te quiero Que no lo sabe Dios Sin tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Yo no te vayas mi amor ¡Gracias! ¡Fíjate! 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 Preferible estar Seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho que amaba Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sacar A ver si siento que se la sabe No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, que lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos ¡Eso! Que venga la muerte y nos lleve a los dos Yo soy mexicano Yo soy mexicano Mi orgullo, mi orgullo, lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho maravadas También lo sostengo Aunque lo que era dolor Se echaron y se le bendicaron Sencillo, valiente y sano Tanto le hagan para grabar Yo me siento muy humano De mi traje nacional Pues al cerro mexicano A ver, quiero tomar Aunque me digan por ahí Que yo me he hecho de lado Me cuadra ser más pelado Que el catrín de la ciudad Me gusta ser charro entero Montado en un alazán Quino, chanquito, mafrero Con ribetes de tarzán Aunque lo que era dolor Se echaron y se le bendicaron Sencillo, valiente y sal Tramporrear, canchabar Yo me siento muy humano De mi traje nacional Pues al cerro mexicano A ver, quiero tomar Desengañado estoy Que no me quieres Y obligarte a que me ames Yo no puedo Al aire con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que roqué Ya me decían el rocón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie Quinten con mi amor Al beso Ojos que inquietos esperan Apagan sus luces Las plantas de señal Los aires Los aires Despacen Aromas mejores Y todas las flores Suspiran de amor Por una mirada Por una mirada De tan lindos ojos Estrellas y flores Madres del reino Los aires Los aires Suspiran El cielo se apaga Y en el alma Va a dar La queja De amor Desde el campo En el campo En que he nacido Vengo a echar Una amistiana A la fiesta De el rancho Rebosante de emoción A las noches A las noches A las noches A las noches Perfumadas Y a los charras Con filores Traigo mi mejor Rebosante de emoción Ay, qué bonita Es la fiesta Del rancho Donde huele el aire puro Paren la mañana Y no Donde un beso Sabia gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija Un salable corazón Con corazón Aunque lo quiera valor Aunque lo quiera valor Se echaron es el mexicano Sencillo, valiente y sano Rancotea, cartacabal Yo me siento muy humano Feliz que es el nacional No es un charro mexicano A ver que no tomó mal ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Es un chico al Jalisco! ¡Sí, señor! Me hice en el zapatío, porque yo me críe en Jalisco Entre praderas y ríos, en los altos y en los riscos De arrero y de tequilero, me he convertido en un charro Porque amanzo hasta becerro, y bebo a boca de carro Me hice en el zapatío, porque yo me críe en Jalisco Entre rosas y el rocío, besando de pico en pico Me hice en el zapatío ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, compadre! ¡Vente, compadre! ¡Cale bonito! Loco Me dicen loco, porque hablo con las aves Y a mis amigos, que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa, que de ti Loco, porque me ama la mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar, que la más bella, haya bajado de tan alto para mí Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes, cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos, que me dicen que me aman Cuando amanece, cuando amanece en encimita de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo a encontrar la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, yo estaré presente Cerca de tu casa, para platicar A mí no me asustan, ni con lenguas largas Que solo presuntan para montañar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido, no me serran ¡Hola, Cuco! ¡No te me duermas! No, porque tus errores me tienen cansado Porque ya lo nuestro, ya todo ha pasado Porque no me has dado un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia El amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Ahora que te vas Te quiero desear Te quiero desear Que te vaya bien Que te quieran más Que haya donde estés Tengas buena suerte Para no fallar Yo voy a rezar A pedir por ti Yo voy a implorar Para que seas feliz Para que progreses Ahora que te vas Mira como soy Quiero para ti Quiero para ti Un mundo mejor De lo que te doy Como veinte veces Y yo soy así Pido para ti Que seas muy feliz Mucho muy feliz Pero muy feliz Pues te lo mereces Y yo soy así Pido para ti Que seas muy feliz Mucho muy feliz Pero muy feliz Pa' que no regreses Si tú supieras Que tu recuerdo Me acaricia Como el viento Que el corazón Se me ha quedado Sin palabras Para decirte Que es tan grande Lo que siento Si tú supieras Cómo te ansia Cada espacio De mi cuerpo Como malpitan Tus recuerdos En el alma Cuando se queda Tu presencia Aquí en mi pecho Ven Entrégame tu amor Para calmar Este dolor De no tenerte Para borrar Para borrar Con tus caricias Mis lamentos Para sembrar Mil rosas nuevas En tu vientre Ven Entrégame tu amor Que está mi vida Y cada beso Para darte Y que se quede En el pasado Este tormento Que no me va Hasta el mundo Entero Para amarte Por presumir Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probar De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tus brazos Fui dejándome Quererla Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta su muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Y que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Ahora sí Ya nos escucharon Cantar ustedes A nosotros Ahora nosotros Queremos escuchar A todos